Hola chicos y chicas, hoy iremos a Scar Junior ¿A dónde? Scar Junior Sí, aguárate por aquí Bueno chicos, nos vemos en 5 minutos Ya se listo, nos vemos Scar Junior, estamos en camino Caminando Wacky Wacky Wack, 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 wack Wack, 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 wack Papá, habla en inglés Let's walk walk to the day Carl Junior Yeah, the magic girl is... I know, I know ¿Name en japonés? ¡Arigato! Gracias por ver estos videos Bueno chicos, estamos aquí, estamos esperando a mamá ¡Uf! Un besito Estamos en medio de la... ¿Este lugar? ¿Qué es? ¡Ahhh! ¡Mmm! 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 Algún día chicos, vamos a ir a México y vamos a hacer videos ahí vamos a comer tamales chile, 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 chile boda de tamale? ¿Una vez? El Kyle Jr. ¡Estoy viendo de cerca! Quiero ir a correr. ¿Quieres ir a correr? ¿A correr? Hoy baile porque era un evento. ¡Ya estoy viendo! ¿Te puedes cambiar de cámara? ¡Vamos a cambiar de cámara! ¡Ahí ya estamos! ¿Cómo he llegado? El Kyle Jr. ¡Ya! ¿Papá lo va a llevar? Papá me encontró porque tal vez lo puedo tirar y de repente se quedó.